Hola, soy Valentín Trujillo, soy el autor de Revolución en Sepia, esta mi última novela, publicada en Random House Fundadori, y bueno, creo que es de las primeras veces en que la literatura uruguaya se anima a un autor a rever hechos de la década del 60 con una visión diferente, o por lo menos original, porque el abordaje de una historia con cierta iranía, cierto sarcasmo y cierto espíritu crítico a partir de una banda de rock que pretende hacer una revolución con la música y el amor, de alguna forma enfrentada de manera caricaturesca con un grupo guerrillero que pretende otro tipo de revoluciones, una revolución a través del fuego de las armas. Y a partir de esas dos fuerzas que empiezan a tironearse de un lado o de otro, se construye esta novela que recrea una década que en muchos sentidos para el Uruguay fue sangriente y dolorosa, pero que tiene un toque musical, un toque de enredo, de policial y de pasos de comedia por momentos. Y bueno, los personajes son dos amigos que comienzan a componer y comienzan a entusiasmarse y arman una banda, viajan a Buenos Aires, hacen una gira y se hacen muy famosos y deben volver al Uruguay para ser un poco profetas en su tierra. A partir de ahí hay una complicación y la propia convulsión social y política del país de alguna manera se los lleva a puestos. Creo que es una mirada desde una determinada generación, que por supuesto es la mía. Yo no viví esos hechos. Nací en el año 79 y por lo tanto la recreación obviamente es desde ya de entrada del siglo XXI y de alguna forma es una manera de ajustar cuentas con una década que fue tan influyente y tan importante y que todavía, como los protagonistas todavía están vivos, sigue teniendo tanto peso en nuestro país.